La base Pero no destaca, este pa' mi es una lacra No puede conmigo ni siquiera le hacen tazos Un po'quim' placa Manta, no eres manco o manco capa Sodora la exploradora, ahora te borro del mapa 3, 2, 1, tiempo Un cuerpo sucio a la lavadora, va en el toras No me implora que le estora un gato lá Así se practica ahora ¿Quieres meterlo? Volarme de mi el mapa plebe Después dices la victoria, no te la lleves No te la lleves, tete, no puede conmigo Porque sabe que solamente es un pliebe Porque yo rapeo loco y hasta te saco el toro No te la lleves porque aquí yo soy el zorro Eso quise decir, sencillo, mi causa hace el toro Tranquilito monaguillo, ¿cómo va? Y la verdad que ahorita y sin censura Yo estoy quedando calvo así que te va a violar el cura Pero en serio eres profundo En serio eres profundo Solo te gritan hoy ¿Y en serio eres profundo? Yo soy un monaguillo, un mono en este segundo Porque soy un simio y voy a conquistar el pokimuno Tú no eres un mono, suenas monótono Pero el mono tomó al kibono Y ahorita al chibolo lo destrono Y la verdad que la cámara me graba No se me preocupen que yo soy ni quien al camarada lo agravia Pero no me agraba ¡Aplausos! 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 ¡Chicos avisan! ¿Estamos? ¡Sí Papo Junior! ¡Listo Papo Junior! ¡En 3, 2, 1! ¡Se la lleva Murdo! ¡2 a 1! ¡Aplausos! 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 ... Aplausos...